en Fuego Cruzado. En Fuego Cruzado, escuchas las noticias de forma seria y confiable. El exsecretario de salud, Iván González Cancel, llamó a Fuego Cruzado para advertir que hay algo raro en la repartición de fondos en el plan médico público. Que hay una furrucha al cabo, que hay un montón de gente con las espuelas afiladas a meterle caña, y se necesitaban tipos como Iván González Cancel o como algunos de ustedes, ¿Entiende? Para que eviten el saqueo de fondos públicos. Ahora es que no hace falta el burócrata, ahora es que hace falta un individuo como yo para cortar por lo sano, ¿OK? Que tenga el liderato y que le diga aquellos que tratan de manipular los procesos para beneficiar a dos o tres, diga un momentito, para, 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 que hasta aquí llegamos. Yo siempre fui claro que aunque de manera limitada, yo iba a ejercer la cirugía cardiovascular, me da el orden, yo, mi paciente y mi familia, con el país, este es el orden. Y usted dejó claro eso desde un principio. Siempre vaya claro. El análisis lo recibes en voces de los expertos. Fuego cruzado, de lunes a viernes a las cuatro y cuarenta y cinco por Radio Isla trece veinte. El análisis como es y las noticias como son.